señores bienvenidos a su canal de youtube luis show como siempre tratando de llevarles las informaciones de primera mano lo que se mueve lo que trae lo que lleva la música urbana sin antes recuerde usted suscribirse a nuestro canal por supuesto active la campanita de notificaciones y debajo de este vídeo de su comentario qué tema le gustaría a usted pues que tratamos de ampliar y analizar dentro de esta familia de esta pequeña comunidad que va creciendo muchísimas gracias a toda la gente centroamérica la gente de suramérica también nuestra gente linda de méxico europa y eeuu que estaba diciendo presente en los comentarios de nuestros vídeos y para poder saber también desde qué parte del mundo usted disfruta de nuestro contenido de su banderita la bandera en el estado o en la nación que usted se encuentre en estos momentos para si nosotros en los próximos vídeos también hacer referencia y saludar a toda esa gente y esa comunidad que siempre se nos mantiene apoyando en esta plataforma vamos de inmediato ampliar un poquito más sobre lo sucedido en el concierto esperado iniciando el año el concierto de osuna que inicia su gira nibiru en república dominicana y mucha gente se ha preguntado por qué república dominicana usted se lo ha preguntado por qué no arrancó en puerto rico porque no arrancó en miami porque no arrancó en otro otro estado otra 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 nación chile europa república dominicana siempre ha sido una de las plazas más importantes para la música urbana en general no solamente la de escala de la del patio en un inicio a la república dominicana fue la primera plaza aparte ya de su origen en puerto rico en apoyar lo que se conoce hoy como reggaeton en un momento dari yankee en un momento los playeros de nois y ha creado siempre esa cultura de poder tener de primera mano siempre la celas el acercamiento la familiaridad con los artistas boricuas y pienso y analizo de que osuna con el respaldo que le ha brindado la república dominicana que yo sé que también otros países también se lo han brindado pero más la república dominicana que ha representado una de las plazas que motiva más el consumo del reggaeton del trap y también de esta nueva generación que hoy estamos disfrutando un anuel doble a un bad bonnie que prácticamente nació aquí en la república dominicana cuando bad bonnie estaba pegado poniendo su canción con arcángel tú no vivías y bad bonnie se encontraba aquí en la república dominicana mucha gente no saben esos detalles pero en otro vídeo pues tendremos la oportunidad de hacérselo saber y dejárselo saber a usted osuna tiene mucho mucha nostalgia con república dominicana ya que en un momento antes de llegar a la fama él se manejaba mucho visitaba mucho rd osuna previamente esto tiene una colaboración con lápiz consciente eso nunca se ha mencionado me imagino que ese tema nunca salió no sé por qué pero si tuvo un acercamiento en un momento antes de iniciar como osuna él tiene otro nombre no me acuerdo cuál era pero si antes con iniciar como osuna él ya tenía ciertas canciones o ciertas grabaciones tentativamente con artistas urbanos dominicanos y esto hace de que su origen su base su fundamento su sueño le dé paso a esta comunidad que la república dominicana representa la música urbana creo que de una manera de agradecimiento decidió iniciar su nueva gira Nibiru que trae un concepto bien innovador un concepto de que este álbum vendría siendo como fuera del planeta vendría haciendo otro tipo de 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 galaxia hola otro tipo musical de galaxia podría decir así o de o de tierra donde motiva mucho a las colaboraciones una con presentaciones históricas a capacidad el el estadio olímpico félix sánchez aproximadamente entre 40 mil y 50 mil personas es un aproximado aunque las cifras exactas de cuántas personas estaban presentes todavía no se han publicado pero es el en la capacidad que tiene y las imágenes que usted está viendo a él ahí en pantalla dicen que más de un 95 por ciento el estadio olímpico estaba repleto y tiene capacidad para 45 50 mil personas por ahí anda logrando logrando un poco tiempo osuna lograr posicionar un concierto en un momento delicado la república dominicana porque se vive en el trayecto se vive también el ajetreo de las elecciones municipales y las campañas políticas de los partidos que representan digo yo algunos candidatos eso hace también de que muchas cosas pierdan el interés en su momento pero no fue así no pasó con osuna la gente se mantuvo siempre enfocada la gente siempre se mantuvo cerca de todo lo que pasaba las incidencias en un momento se cambió la fecha que era para para hoy sábado 15 se movió el 14 considero yo que fue una estrategia porque repentinamente a menos de un mes se cambia la fecha se avaló también en la sustentación de que por temporada política no se podía un día como hoy ya vender o distribuir bebidas alcohólicas consumo de situaciones y también cosas controladas como la bebida alcohólica pero bien hasta ahí todo bonito todo muy bello que sucede en el concierto de osuna que no es para dar una opinión negativa pero también hay que decir la verdad hay mucha gente que está sazonando es un logro obviamente a sus productores como gamal h un productor de larga data es el primer concierto también que patrocina y produce de coproductor santiago matías alofoque que pertenece hace mucho ya al equipo de trabajo república dominicana de osuna de manera promocional me imagino que es un negocio redondo bueno es positivo de que también cabezas de la música urbana puedan poner sus conocimientos poner su plataforma a disposición de algo tan grande que puede abrirle muchas puertas a las futuras generaciones de la música urbana de la república dominicana anteriormente los conciertos lo hacían productoras que de una manera u otra eran verdad patrocinada por una marca por presidente que fulano que fútbol elito que pensejo pero de una temporada hacia acá ya los productores y la productora se están sustentando en la inversión propia y buscando patrocinio para poder quizá asumir una publicidad una promoción ya un poquito más masiva eso hace de que la estrategia sea diferente y le abre la oportunidad nuevos productores hay productores que tienen decenas de años trabajando desplazándose la gente sabe ya que son los que se dedican a eso pero ahora sale una nueva generación que es también importante porque es una plaza la cual tendrá a su favor la música urbana en general vimos grandes colaboraciones el concierto sorprendente la gente no se lo esperaba ver por ahí a un daddy yankee wow cuando daddy yankee salió eso fue histórico igualmente wisin yandel que varias ocasiones también han participado y han repletado el estadio olímpico felix sánchez allá en santo domingo es épico porque porque usted dentro de un concierto de un nuevo talento no se espera grandes figuras como daddy yankee wisin yandel wisin yandel el final también la presentación de nati y natacha nati no tanto porque aunque si es buena no tanto porque nati es dominicana y la gente pues no se lo consideraría quizás común tampoco sorprendente pero si daddy yankee si wisin y yandel fueron la sorpresa de la noche y el dúo pintoresco de la república dominicana también que que me gustó mucho la participación del cherry porque cuando el cherry sale a escenario dice dice a boca llena esto es grande como que el estadio olímpico y la cantidad de personas que no está acostumbrada a ver kiko y el cherry hay una impresión se lo digo por experiencia propia que he participado de presentaciones ya fuera de lo que es esto de conciertos pero si he participado en presentaciones en el estadio olímpico hace ya unos años en el aniversario tele micro participamos del opening y es amplia la vista usted ver una cantidad de personas frente a usted observándola y también esperando ver qué va a pasar pero le salió bien algo orgánico cherry y kiko tienen una química fenomenal osuna logró nuevamente conectarlo acoplarlo ya que estaba en una pequeña tiradera dentro de la música urbana y esto hace de que las cosas sigan fluyendo que nacieron que nacieron cosas positivas y cosas negativas de este concierto sí y siempre va a ser así antes de dar la noticia es bueno hacer énfasis de que no sólo por ser osuna es un logro es un logro del movimiento urbano ve como como exponentes como osuna le dan la participación a nuevos talentos como cherry kiko vimos por ahí también la participación de luna y disfrutamos también en un momento de la participación de nati como ya había afirmado y es bueno que bueno que no solamente se le dé el paso a los grandes y las grandes figuras también de a la nueva generación kiko un cherry scone que no como dije no está acostumbrado a vivir estas experiencias de manera masiva y popular pero a partir del concierto se dieron cosas buenas muchos exponentes urbanos felicitando a osuna no de manera egoísta no porque yo soy yo y yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello es bueno importante ver por ejemplo como mucha gente se la dio a lofoque a santiago matías mucha gente publicaba de acá nace también la reconciliación de luini corporán y a lofoque cuando luini publica a lofoque el logro adquirido a lofoque también se retracta de todo lo que había dicho ofendido también a luini y eso crea una armonía de poder seguir trabajando y evolucionando este medio que es y se utiliza para informar de todo lo que es la música urbana mucha gente igual que yo igual que usted igual que un conocido usted tiene el sueño de quizás lograr una posición buena y mantenerse siempre cerca de un público para informar de cosas verídicas de cosas que son de interés popular y de asistir también a los medios de comunicación que en un momento pues se vea una nueva generación de comunicadores de información a partir de figuras nuevas esto hizo de que santiago pues avalara el trabajo de luini muy duro luini dándosela pidiéndole disculpas pidiéndole perdón otras personas que no que mezquinamente solamente felicitaron y saludaron a gamal h que fue el caso de bolívar valera muchos comentarios negativos dentro de esa publicación pero cada quien verdad el libre de decir y expresar lo que quiera esto sí lo que sería un granito de arena para esa pelea para ese debate de boli y al ofoque que tenemos meses viendo esa separación de dos grandes figuras dos grandes influencias de las redes sociales y la música en general que trae el concierto de osuna el concierto de osuna trae una nueva faceta que no se usaba no se usaba anteriormente y venimos viendo hace unos años ya que si se puede usar de manera expansiva internacional los artistas suelen invitar grandes figuras pero en la república dominicana por la cuestión de lo mobiliario del transporte y eso no se veía de esta manera tan agresiva ver tantas figuras como invitados de un concierto a una actividad eso lo rompió en un momento los bad bonnie anuel doble a quien más en un momento también fue partícipe de eso de romper esa 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 línea de que grandes figuras no podían asistir a un a un concierto de otro artista acá en la república dominica wisin y andel también lo lo hicieron en su momento eso es bueno porque eso hace de que ya usted como fanático como seguidor yo voy a un concierto al estadio olímpico y sé que no solamente voy a ver al artista principal voy a disfrutar de un show de un invitado de algo nuevo algo renovador algo inesperado que es la sorpresa también de la noche y esto hace de que nuestra música urbana y este logro importantísimo sea de vital importancia para nuestra plataforma no solamente para osuna para nuestra plataforma de república dominicana ampliando más la cobertura y también ampliando más el manejo y la integración de personas que podrá usted disfrutar ya de ver en unos años via haciendo grandes conciertos de manera masiva dándole participación dándole trabajo dándole asistencia a lo que es también este momento que va en crecimiento es el análisis que tenemos preparado para todos ustedes recuerden suscribirse en nuestro canal dele a la campanita notificaciones para que siempre esté al día y pendiente de todos los contenidos que estamos posteando este de su canal luis show será hasta el próximo vídeo